Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás aquí, en estos pocos minutos de oración que empiezo ahora y que quiero pedirte y agradecerte, pedirte la gracia de darme más cuenta de que tú vives, me escuchas y me amas, que has querido morir libremente por mí en la cruz y renovar cada día en la santa misa ese gran sacrificio, agradecerte con obras lo mucho que me amas, tú yo soy, para ti nací. A media tarde Jorge entra en la cocina como un huracán y le dice a su mujer, hola cariño voy a cambiarme, Felipe y yo vamos a jugar un partido de tenis antes de que se haga de noche, pero Jorge dice su mujer, es muy tarde y tenía preparada una excelente cena, carne a la plancha y verduras. Lo siento cariño, responde Jorge, tomaré un bocadillo en un bar, tómatelo tú. A los cinco minutos Jorge ya está en camino y su mujer no puede reprimir el llanto. No me quiere, dice ella llorando, contemplando la excelente cena que había preparado a su marido. Yo creo que cualquier mujer que escuche esto simpatizará con la esposa de Jorge y hasta muchos hombres le darán la razón, sin pensar que casi todos somos culpables de una falta de consideración semejante y en mucho mayor grado. Falta de consideración con aquel que dio la vida por nosotros con aquel que te ama con aquel que murió en la cruz con Jesús. Cuántas veces lo hemos dejado esperando cuántas veces hemos tenido indiferencia ante aquel gran banquete, la eucaristía, la comunión a la que él nos invita. Cuántas veces a la semana vas a misa o adelantas el estudio para poder ir a estar con tu amigo Jesús para acompañarlo un momento. Un propósito para esta cuaresma es precisamente eso, acompañar a Jesús. Él está siempre en el sagrario con los brazos abiertos esperando a que tú y yo vayamos a visitarlo. Proponte en estos 40 días acompañar a Jesús para vivir con él, su pasión, su muerte y su resurrección. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.